Hola viajeros, bienvenidos a nuestro programa una semana más. Estamos en el Principado de Asturias y vamos a estar en estos minutos próximos viendo la villa y el Concejo de Llanes, uno de los lugares más turísticos que tiene Asturias. Esta villa medieval que nos ofrece para poder pasear, el Paseo de San Pedro, donde nos encontramos ahora, Paseo del siglo XIX de Césped, donde podemos ver los acantilados, el mar por un lado y por el otro la Villa de Llanes. Bueno, todo esto con lo que el tiempo nos permite, puesto que hay un poquito de niebla en el mar y también en la Sierra del Cuera. Que es otro de los grandes atractivos turísticos que tiene Llanes. Vamos a comenzar aquí nuestro programa, vamos a ir desgranando muchos de esos lugares que no podemos perdernos cuando nos acercamos aquí. Vamos a ver dónde podemos ir a comer y dónde nos tenemos que alojar. Así que, queridos viajeros, muy atentos, comenzamos aquí. Esto es Tiempo de Viajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar que la historia de la Villa de Llanes comienza en el siglo XIII, cuando el rey Alfonso IX les concede el fuero. En esa época empieza a realizarse grandes palacios, la Basílica de Santa María, el Torreón, bueno, un torreón que sirvió de cárcel y también fue defensivo, que se encuentra en muy buen estado, en piedra de mampostería. Las murallas no están todo lo cuidadas que hubiéramos deseado, pero esto ha sido así a lo largo de la historia. Es conjunto histórico-artístico. Lo que sí que tengo que decirles es que lo que nos queda de muralla, que es de una segunda, es el tramo más grande que hay en el norte de España. Bien, estamos ahora en la calle Mayor. Queremos pasear por estas calles para encontrar casas y palacios importantes, cargados de historia, como por ejemplo la casa de Juan Pariente, donde el rey Carlos V de Alemania y Carlos I de España pernoctó aquí durante dos noches, 26 y 27 de septiembre de 1517. Hoy día el palacio, lógicamente, ya no está como entonces. Lo que eran las caballerizas hoy día es un hotel. El resto del palacio hoy día son viviendas, pero sí sabemos cuál es el balcón de la habitación donde el rey durmió. Todo eran callejas en aquellos entonces, en Llanes. Con la llegada del rey se hizo la calle Mayor. Hoy día una calle comercial para poder encontrar de todo y cosas muy curiosas, así que no se pierdan este paseo. El resto de palacios, que tiene un montón en esta localidad de Llanes, sí que tengo que decirles, queridos amigos, que están en obras de restauración, así que están tapadas con toldo. Lo veremos en otra ocasión, que volvamos a este lugar. Bueno, no nos podemos perder, lógicamente, en nuestro paseo por este casco histórico de Llanes, la Basílica Menor de Santa María, una iglesia que se construye sobre otra anterior, lógicamente sería de estilo románico, y ésta comienza a construirse en el año 1240. Estamos hablando de estilo gótico. Lo que sí que nos queda todavía son restos del anterior, como es esta portada que tengo detrás de mí. Bien, es una basílica de tres naves, tiene una bóveda de crucería importante y lo que más tenemos que destacar de ella es el retablo del altar mayor. Es del principio del siglo XVI, así que estamos hablando de los principios del Renacimiento. Es italiano y es fantástico. Combina la pintura y la escultura. En el centro tenemos, lógicamente, a la Virgen María con el niño, que está entronizada. En la parte superior vamos a encontrar la Asunción de la Virgen y termina el retablo en el Calvario. Si nos referimos a las pinturas, pues vamos a encontrar la Anunciación, la Visitación de la Vírgen a su Prima, el Nacimiento del Niño Jesús, o la Adoración de los Reyes. En definitiva, fíjense bien el trazo que tiene este retablo por ser el principio del Renacimiento. Es un retablo plateresco, una verdadera joya del arte. Así que, queridos viajeros, nosotros no nos íbamos a perder este lugar. Le vamos a ver bien. Tiene dos entradas. Tiene otra que tiene también sus arquivoltas y está más decorada. Y, bueno, pues está, como les digo, que es la románica. Queridos viajeros, esta es la Basílica Menor de Santa María de Llanes. La Basílica Menor de la Vírgen La Basílica Menor de la Vírgen a su Prima se encuentra la casa natal de José Posada Herrera. Es una casa del siglo XVII-XVIII que para su fundación participaron tres familias de abolengo de esta villa. Bien, como vemos, es una casa de unas proporciones estupendas. Es muy sobria, tiene torre la casa y tiene un escudo, la de los Posada Rivero. Rivero fue una de esas familias que participaron en la fundación junto con los Valdés. Actualmente es la casa de cultura de la Villa de Llanes. Hoy, para comer en la Villa de Llanes, hemos escogido un restaurante fantástico, abierto en marzo de 2014 y que está situado justo encima de lo que es la lonja, aquí llamada la rula. Es la taberna marinera El Balamú. Balamú significa banco de peces de la misma especie, así que el nombre no puede ser más marinero y lo que aquí se degusta son los mejores pescados y mariscos de esta zona. Tengan en cuenta que Llanes es un puerto pesquero importante y, por lo tanto, estando encima de la lonja, pues francamente es muy fácil acceder a los mejores pescados. Eso es lo que les van a ofrecer a ustedes, unos entrantes, lo que a ustedes les pueda apetecer, un buen revuelto de bacalao que está espectacular, bueno, lo que ustedes quieran. Y luego pescados, pues la variedad no puede ser más amplia. El Rape Magnífico, el San Martín, que ahora también empezamos a ver en nuestros mercados, ahí en Castilla y León, también los calamares, en su tinta, un lenguado que realmente tiene que ser para dos personas y ya le sacan preparado para que no cueste dividirle. Bueno, pues, como les digo, fantástico. Pero, aparte de la buenísima comida que tienen aquí, lo que tienen son unas vistas, únicas, unas vistas al mar y al puerto pesquero increíbles. Así que la comida puede ser todo un placer mirando, comiendo, sintiendo y degustando. Yo les recomiendo, sin lugar a duda, aquí en la Villa de Llanes, esta taberna marinera Balamú, que llevan ya muchos años con otro restaurante en la Villa de Llanes, pero que ahora están en este lugar tan especial. Música 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 El puerto pesquero de Llanes es el tercero más importante del Principado de Asturias, después de Avilés y Gijón. Bien, siempre fue muy importante, desde los siglos XV al XVIII, tenía importantes bancos de peces, pescado buenísimo, besugo, merluza y sobre todo ballenas. Así que el puerto era importantísimo, simplemente era peligroso por la orientación que tenía. Así que intentaron durante muchos años cubrir, poner un poco a cubierto este lugar para que los barcos se atracaran de igual manera, pero una y otra vez las propias tormentas del mar se lo llevaban todo, hasta que al final han conseguido hacer esta escollera que tenemos en la actualidad. La Villa de Llanes es villa marinera por excelencia, así que fue una de las dedicaciones más importantes que tuvo este lugar. Actualmente, el turismo, lógicamente, es una actividad más importante, pero sigue conservando ese sabor marinero que nunca ha perdido. desde aquí podemos ver el faro donde nos encontramos. El faro a mediados del siglo XIX no existían, lo que se hacían eran hogueras de noche y fumarolas de día, con madera seca las hogueras y con madera verde las fumarolas. Era una forma de estar alertando a los barcos, pero también de alertar a la población de cualquier cosa que pudiera ocurrir. Se hacía después tocando las campanas y luego también con unos cuernos que iban tocando o después con el propio silbato o pito de la rula o la lonja, que es donde nosotros nos encontramos ahora. Bien, ahora sí que ya tenemos un faro que a principios del siglo XX fue de aceite de oliva, después fue de gasóleo, actualmente es eléctrico y como ven ustedes está en un punto donde avisa perfectamente a los barcos. Sepan que aquí al lado está lo que se llama el fuerte. El fuerte era un lugar de defensa con cañones que ha estado hasta el siglo XX en funcionamiento y que defendían a la población de barcos, ataques y al mismo tiempo también avisaban cuando veían un banco de peces o veían ballenas o delfines pero estuvo funcionando sobre todo como defensa y todavía tenemos ahí el testigo para poder verlo. Ese es el fuerte. Bueno, pues queridos viajeros ya saben que esta localidad importante, muy importante, pesquera, que después en el siglo XVIII decae un poco pero sí que se hace un puerto importante comercial ya que las comunicaciones que eran bastante complicadas pues lo hacían por mar. Ahora lo que vamos a hacer es trasladarles dentro de la rula, la lonja como se conoce en el resto de España y vamos a ver esa subasta de pescado que se hace y que es fantástico. Es de una calidad impresionante. Da gusto ver ese pescado del Cantábrico recién desembarcado. Así que ese placer desde luego no nos lo vamos a perder. Nos encontramos en plena subasta del pescado del pescado que han traído hoy los barcos en esta rula de Llanes. Aquí podemos ver pescados increíbles. ¡Qué rape! ¡Qué salbonetes! ¡Qué raya! ¡Qué cabracho! Bueno, es impresionante. Además, todo ese pescado tan vivo, tan fresco, tan estupendo. Y una curiosidad, aunque se hace una subasta electrónica, como siempre y ya saben todos ustedes, a la baja, lo que está claro es que el subastero no se encuentra en una cabina aislado, sino que se encuentra al lado de los compradores y al lado de la caja que se va a vender. Se lo entiende perfectamente, cosa que también agradecemos los que no estamos acostumbrados a estar en estos ambientes y nos enteramos perfectamente del precio tan bajo al que se compra aquí el pescado donde los hombres de la mar se han jugado la vida y han trabajado como nadie y que, sin embargo, nosotros pagamos tan caro en la pescadería y aquí estamos viendo que incluso el chicharro se vende a 20 céntimos. Gracias. 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 Estamos ahora aquí para enseñarles a ustedes uno de los emblemas de esta Villa de Llanes. En el momento que vemos los cubos de la memoria, todo el mundo identifica que estamos en Llanes. Estos cubos los hace Agustín Ibarrola, que es un artista entre pintor y escultor, y que en esta escollera de Llanes deja su impronta con sus dibujos geométricos, jugando con estos cubos, sus aristas, su superficie, todo lo que le ofrece a él y le sugiere a él. Juega con efectos ópticos de cara también a mareas, a borrascas, a la luz, a todo lo que se puede producir como fenómeno meteorológico de la naturaleza aquí en este lugar. De forma que todo el mundo, cuando se acerca hasta aquí, viene a ver los cubos de Ibarrola o cubos de la memoria. Cubos de la memoria porque dicen que ellos transmiten lo que es el arte. Por otro lado, la imaginación del artista. Y por último, ya el lugar donde se encuentran en esta Villa Marinera de Llanes. Bien, con el tiempo y lógicamente tempestades que tiene el Cantábrico, han ido moviendo los cubos, lo que va haciendo que cada vez que venimos veamos algo completamente diferente. Yo la primera vez que los vi, estaban todos en condiciones tal y como él los había pintado y con la unión que tenían perfecta en ese momento. Ya como han pasado unos años, pues lógicamente todo eso se ha ido transformando. Y es lo que podemos ver en este momento. Así que en el puerto pesquero, en la parte alta del espigón, ustedes se pueden acercar a ver este paisaje infinito del Cantábrico y ver los cubos de la memoria. ¡Suscríbete al canal! Pues queridos viajeros, llegó la hora de recomendarles ese hotel, este lugar, para alojarnos. Ya saben que a mí me encanta el club de calidad de Casonas Asturianas y aquí en Llanes he elegido, pero perfectamente, la Quintana del Cuera. Estoy a dos kilómetros de la Villa de Llanes, en un pueblecito que está al lado, que se llama Parres. Y me ofrecen la posibilidad de estar en un lugar mágico, lleno de paz, de tranquilidad, con unas vistas a la Sierra del Cuera que me parecen impresionantes. A partir de ahí, todo es descanso y felicidad. Poder pasar unos días estupendos. Los anfitriones de esta Quintana del Cuera son Ángel y Lola, así que ustedes se van a sentir aquí mejor que en casa. Ellos han enfocado este hotel rural de tres estrellas en familias. Están muy preparados para que puedan venir con los niños, para que aquí pase la familia unos días espléndidos. Los niños, de verdad, que pueden disfrutar. Verán, las habitaciones del hotel son dobles, pero todas están muy preparadas, son muy grandes, muy amplias, porque también hay junior suite ideales para poder tener los niños en una cama supletoria, en un sofá que se hace cama, una cama de 1,50 y que vamos a estar toda la familia estupendo. Cuarto de baño completo, con secador de pelo y los amenities, productos de acogida suficientes para no tener que venir cargados de casa. La habitación tiene teléfono directo, tiene su televisión, lógicamente, tiene caja fuerte, gratuita y desde luego unas vistas al jardín, a la piscina y a esta Sierra del Cuera que son únicas e inigualables. El tiempo ya saben ustedes que en Asturias es su capricho. Esta tierra es así de bella porque es así de húmeda también. Así que si no hay días buenos algunos para poder ir a la playa en la temporada de verano, tienen tanto que hacer, tanto que ver por los alrededores de este hotel que nadie se va a aburrir, porque además Lola ya se encarga de ayudarles, se encarga de darles planos, de buscar esos sitios para que ustedes pasen un día estupendo viendo cosas diferentes. Esta tierra es lo que tiene, que nos ofrece tanto que lo que menos importa aquí es el tiempo. Pero días soleados como hoy son mucho más numerosos de lo que nos podemos imaginar. Bien, tiene un restaurante, tiene un restaurante donde Lola tiene unas manos para la cocina que yo me quedaría aquí, pero tiempo y tiempo y tiempo dejándome cuidar. ¿Qué manos para cocinar? Con productos frescos, productos típicos de la tierra y de la zona. Y con una particularidad, que aquí sí que les garantizo, que toda la comida se elabora con aceite de oliva virgen extra. Lola tiene unas manos para la cocina y para la repostería privilegiadas, así que la hora de comer, de cenar, ese desayuno buffet que ella prepara, son momentos importantes para disfrutar en el día. Y también, pues lógicamente, se adapta para que los niños coman estupendamente. Tenemos un gran jardín, como pueden ver, una piscina para adultos y otra para niños. Pero la piscina tiene una peculiaridad, y es que el agua está climatizada. Aunque la tengamos al exterior, el agua está a una temperatura muy agradable, de forma que nadie tiene que decir, ¡ay, qué fría! A disfrutar. En este jardín se prepara el solarium. Dos terrazas, también tiene a ambos lados de la piscina, para que puedan estar tranquilos o descansar. Una zona de juegos también tenemos para los niños, para que puedan jugar al balón, para lo que quieran ellos, también toda con césped. Es la típica quintana con su horreo precioso. Y el resto que les tengo que ofrecer es paz y tranquilidad. Un lugar estupendo dentro del Club de Calidad de Casonas Asturianas. De verdad, tomen nota, porque además la relación calidad-precio es perfecta. Es de estos sitios que decimos, pero ¿cómo es tan barato para todo lo que me ofrecen? Se lo digo de verdad. Así que, queridos viajeros, tomen buena nota. La Quintana del Cuera. Este es el lugar que yo les recomiendo. Y se lo recomiendo y seguro que los que vengan de todos ustedes me lo contarán, porque estarán encantados de haber descubierto este sitio, este rincón en el municipio de Llanes y en esta parte del oriente de Asturias. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos pasar por alto de la arquitectura indiana, que también tiene su buena presencia en todo el concejo de Llanes. Nosotros vamos a ver algunas de esas grandes casas que se encuentran en la villa. Los indianos son personas de familias pobres que, a final del siglo XIX, principios del XX, emigraron. Aquí en Llanes, concretamente, emigraban a Cuba y a México. Después ya lo hicieron a Venezuela y a otros países del continente sudamericano. Algunos hacían fortuna, otros no. Pero los que hacían fortuna venían a su pueblo y hacían una gran casa, una gran mansión. Querían hacer ver a todo el mundo que ellos habrían triunfado. Normalmente, la casa en estilo modernista, la mueblaban y traían los elementos de decoración de París o Barcelona. Y todas son de principios del siglo XX. El jardín lo hacían tipo tropical. En todas estas casas, normalmente, no falta una palmera. Ayudaban mucho a su propia familia, pero también ayudaban mucho al lugar donde habían nacido. Eran buenos mecenas. Y así ayudaban con el alcantarillado, con el alumbrado público. Venían con una idea de la enseñanza muy importante para hacer escuelas. O sea, que eran, de verdad, grandes mecenas. Y estos ejemplos los tenemos todavía por todo el Consejo de Llanes. Aquí en la villa vamos a ver ya un buen conjunto de casas de esa época. Pero también quiero resaltarles el edificio del casino, que se termina en el año 1909. Modernista, se hace con capital indiano, tiene elementos barrocos. Y la sociedad de aquel casino, pues, hacía fiestas importantes, era muy selecta. Hacía las puestas de largo, bailes, cenas, se podía juzgar al billar y a las cartas. Y para entrar en aquel casino, tenías que ser propuesto por dos socios. Y cuando había una votación, no te tenían que salir más de tres bolas negras. Ya desde 1985, el casino pertenece al ayuntamiento. Aunque en la primera planta la siguen conservando todavía los socios. Pues como ven, edificios preciosos, maravillosos, grandes casonas. Grandes casonas palacio. Eso es lo que ellos querían demostrar, como habían triunfado en tierras extrañas a lo largo de los años. ¡Gracias! 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 Hoy les quiero traer a comer a un lugar diferente. A un lugar que están ustedes en una terraza encima del mar. Por eso se llama El Mirador de Toró. Tiene el nombre de la playa que vemos desde esta terraza y desde este restaurante que está funcionando desde 1957 y que aquí lo que se come es la comida típica estudiana y el pescado más fresco que acaba de entrar en lonja. Así que en función de lo que puede atraer el barco así vamos a encontrar. Nos han puesto una mesa para que nos hagamos una idea. Aquí tenemos una merluza maravillosa. Y fíjense qué lubina que acaba de llegar ahora mismo a Puerto y no lleva diez minutos desde la lonja al restaurante. Aquí está. Esto sí que es una verdadera lubina salvaje de una carne extraordinaria que la cocinan de verdad maravillosamente. Si tienen la oportunidad no se lo pierdan. No nos puede faltar como primeros platos una buena fabada asturiana. En cualquier momento entra estupendamente. O unas faves con almejas que también son estupendas y es un plato muy agradable. O también si prefieren ustedes patatas rellenas de bonito. Riquísimo. También aquí hacen un plato que son los fideos con almejas. Un plato que tiene muchísima aceptación. Bien, esto por ponerles un ejemplo en primeros. Y en segundos, como nosotros somos de tierra adentro, ya sabemos que la carne asturiana es excelente, pero vamos a hablar del pescado. Por eso les decía la merluza, la lubina, que llaman la atención. Pero ahí tenemos un guisito de unos calamares en su tinta con arroz. Calamar de aquí, asturiano, estupendo. Y luego tenemos en esta bandeja que nos han puesto salmonetes. Fíjense qué tamaño de salmonetes más extraordinarios. Al lado tenemos el San Martín. A continuación tenemos la lubina, una lubina ya más pequeña de ración. Tenemos un sargo y tenemos un rey. El rojo, el que tiene el color rosado, se llama rey. Bien, pues esto es para que ustedes vean un ejemplo. Un ejemplo que podemos acompañar con buenísimos vinos. Y también, por supuesto, en esta tierra no puede faltar la sidra. Así que, queridos viajeros, ya saben dónde, pero no nos olvidemos del marisco. Aquí, en este restaurante, en el Mirador de Toro, tienen su vivero propio. Así que, para que ustedes se hagan una idea, podemos ver una langosta, un bogavante, unos percebes, unas nécoras. Lo que les apetezca. De forma a disfrutar, a comer bien. El marco incomparable. Desde esta terraza, por ejemplo, o desde el restaurante de dentro, viendo estas praderas tan verdes y esta maravillosa playa de Toro. Y degustando cualquiera de estas viandas que tenemos encima de la mesa. O lo que ustedes elijan de la carta. Así que, queridos viajeros, yo les recomiendo este restaurante, en este magnífico lugar, al lado de la Villa de Llanes. Aquí sí que estamos muy cerquita. Y, desde luego, el lugar me parece el ideal, el maravilloso para disfrutar de la buena comida y, sobre todo, de las vistas también. Música Unas 40 playas tiene este Consejo de Llanes. Nos ofrece lugares maravillosos, playas muy urbanas, playas más salvajes, más naturales, otras mezcladas, calitas, playas a las que va mucha gente y playas a las que prácticamente no va nadie. Es difícil poder ir enseñando una a una, vamos a escoger algunas de ellas para que ustedes se vayan haciendo una idea. Nosotros nos encontramos ahora en la playa de Toró. Al estar la marea baja nos permite ver la roca que tiene. Parece un paisaje lunar fantástica, una de las playas quizá más bonitas de todo el municipio. Y aquí nos hemos venido para verla y disfrutarla en un día donde el sol es radiante en este otoño y todavía la gente aprovecha, la que puede y tiene tiempo, aprovecha para venirse a pasar aquí un rato. Bien, también la playa de Torimbia, una playa grande de mar abierto y una playa que es prácticamente para nudistas. La gente que le gusta practicar el nudismo ahí tendría otro paraíso. Hay que caminar un sendero para llegar a ella. Hay un punto donde se deja el coche a partir de ahí a caminar y a respetar, sobre todo respetar la naturaleza. Y aquí estamos queridos viajeros enseñándoles este lugar tan turístico, tan bonito, tan importante para que ustedes vayan tomando nota. Y sepan que Llanes es destino turístico, siempre, en cualquier época del año, en invierno no hace demasiado frío y en verano se puede dormir con la manta. ¡Suscríbete al canal! Muy buena imagen tenemos desde aquí, a los pies del faro, donde nos encontramos ahora, de los cubos de la memoria. Desde aquí les podemos ver con otra perspectiva diferente. También estamos viendo el acantilado, lo abrupto que es esta costa de Llanes. Y como la marea está muy alta en este momento, no podemos ver las calas con la misma nitidez si estuviera baja. Ahora hemos perdido de vista toda la arena, pero ciertamente el lugar es una maravilla. Llanes es uno de esos destinos turísticos inigualables en España. El Principado de Asturias, como siempre, nos dice que es un paraíso natural y cada uno de sus consejos es así. Un paraíso natural. Montaña, la Sierra del Cuera, el Mar Cantábrico, más de 40 playas, villa marinera por excelencia. Para comer estupendamente, para descansar muy bien, para pasarlo muy bien, queridos viajeros, muy cerca además de los picos de Europa. Y esto ha sido nuestro programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana. Estaremos con ustedes, aquí preparados y listos para viajar a la misma hora. Así que, queridos viajeros, sigan en contacto conmigo a través de correo electrónico, de la página Facebook o también de la web de la televisión. Pero estén en contacto con nosotros, que estamos encantados siempre de atenderles. Queridos amigos, gracias y felices viajes. ¡Gracias!